Vamos con el comentario del maestro, don Héctor Guzmán. Bueno, en esta semana, uno de los temas importantes que la población ha estado sintiendo, oyendo y viendo, es el tema eléctrico, el tema de los famosos apagones, que retornaron los apagones. ¿Y hay apagón? No, por tu casa no hay. No, porque tú eres millonario, tú tienes tres plantas eléctricas en tu casa. No, porque él tiene inversor. No se dan cuenta. Este no está azotando, don Héctor. Pero mire, déjeme decirle. Además tú vives en Puerto Rico, ahora es el pobre de los más grandes. Ahora yo te voy a decir una cosa. Tú vives en Puerto Rico, acuérdate. Tú vives en Puerto Rico, tú vives en Puerto Rico. Marino, cualquiera mira, con calor, sin luz y con gripe. Está fuerte. ¿A dónde se está yendo la luz? ¿Dónde? No, en tu casa no se va. No, acuérdate que él vive en Puerto Rico. Pero déjeme tratar el tema. Déjeme tratar el tema. El tema siguiente. Miren, el tema vino a colación porque el lunes pasado se anunció la salida de Punta Catalina, una unidad, la unidad número uno, y se habló que era por mantenimiento. Luego circuló en las redes un informe de la propia, propio sector eléctrico que decía que esa unidad de Punta Catalina lo que había sufrido es un tema de pinche en la caldera. El periódico Siete Días fue que se hizo eco de esa información y publica que la salida de Punta Catalina no es solo mantenimiento, sino el problema de los piches en la caldera. Y dice el periódico Siete Días que desde marzo se venía ya observando el tema de los piches en esa caldera de Punta Catalina. Eso ha generado todo un debate porque la gente está sintiendo los apagones y ve que las informaciones son diferentes o el mantenimiento de esos son los piches. Generalmente, cuando tú te hablas con los técnicos del área eléctrica, te dicen que el mantenimiento se da a principios de año en toda planta generadora. Y que en el caso de lo que dice Siete Días.com, que ya en marzo se venía con esa situación de los piches en esa caldera, que se sabe ya que quizá por las elecciones no quisieron parar la planta. Ahora, después de que pasan las elecciones, inmediatamente se anuncia la salida de la unidad uno de Punta Catalina y se argumenta que es mantenimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire, señores, el sector eléctrico, en estos casi cuatro años de gestión, se ha caracterizado por la improvisación, por el, vamos a decir, la incapacidad, la ineficiencia. No porque lo diga yo. ¿Y habladores? No porque lo diga yo. Mire, yo he estado conversando en estos días con técnicos del área eléctrica, precisamente técnicos del PRM, técnicos del gobierno y algunos técnicos que son independientes. ¿A qué conclusión se llega? Mire lo siguiente. Durante esta gestión han habido cuatro presidentes del Consejo Unificado de la Sede. Cuatro presidentes. En el caso de Punta Catalina, dos administradores. En el caso de la Superintendencia de Electricidad, dos cabezas. En el caso de este, cuatro presidentes. Cuando usted se pone a ver, todos estos cambios revelan claramente la improvisación que hay, porque tantos funcionarios que usted lo está cambiando. Pero, ¿qué sucede? Que a todo eso le acompaña que la distribuidora cada vez tiene más pérdida y cada vez tiene más déficit en términos financieros. Es decir, que la situación se ha empeorado. Los técnicos, cuando tú le preguntas, ¿y cuál es la situación que tenemos ahora a partir del 2024, que ya entramos a una nueva gestión del gobierno? Y llegan a la conclusión que la situación en que se encuentra el sector eléctrico ahora es peor que la del 2020 cuando llegó el gobierno en su primer periodo. Oigan bien. ¿Por qué? Usted va al problema de la distribuidora, lo que tú tienes es más pérdida y más déficit financiero. Tú tienes más apagones, tú tienes una factura eléctrica más cara y al final le cuenta el problema lo que se ha agravado. Eso en cuanto a la distribución. Y si te va la generación, oigan esta información importante. La generación, tú te vas y se instaló una planta en Asua, la famosa Barcaza y otra en Bocachí. Sí, Punta Catalina vende la energía a 8 centavos de dólares el kilo para la distribuidora, pero esa planta de Asua y la planta de Bocachí lo vende a 20 centavos de dólares. ¿Y qué tiene esto que ver con la situación que estamos hablando? Los cálculos que se estiman es que la salida de la unidad 1 de Punta Catalina, oigan este dato, la salida de unidad 1 de Punta Catalina durante estos 40 días. ¿Usted sabe lo que le representa eso que deja de recibir el Estado por la salida de Punta Catalina diario? 300 mil dólares diarios. Es decir que estamos hablando que durante 40 días estamos hablando de 12 millones de dólares que va a dejar de recibir el Estado por la generación de Punta Catalina al sacarla y llevarla a mantenimiento durante 40 días. Pero esto se agrava porque entonces la distribuidora que tienen un problema de déficit financiero y que tienen el problema de pérdidas van a tener que comprar entonces la energía en vez de a 8 centavos de dólares a 20 centavos de dólares. Es decir, tendrán más pérdidas y por tanto tendrán un mayor déficit financiero. Toda esta situación de la distribuidora y de la generadora, cuando usted va, el gobierno le dice ah, pero hemos autorizado la instalación de mil megas con energía, como le llaman, intermitente, que eso es energía eólica y paneles solares. Pero ¿cuál es el problema cuando usted autoriza eso? Primero que no hay línea de transmisión para conectar. Y segundo, y eso lo dicen los técnicos, no hay batería para almacenamiento de esas operaciones. Oiga lo que estamos hablando. Oiga lo que estamos hablando, que eso no entra ahora. Y otra parte que se agrava es que usted ha oído hablar de Manzanillo, la famosa planta generadora de Manzanillo. Hay un problema, y yo no sé por qué el Estado no informa de esto, y es que los que han obtenido esa licitación, que la ganaron, o fueron beneficiados para la instalación de esa planta, la información que se tiene es que esas personas no han podido conseguir financiamiento para instalar esa planta. Financiamiento internacional, financiamiento de la banca. No han podido, porque usted tiene que tener claramente ahí que si usted va a operar una planta de gas natural, usted tiene que saber quién le va a suplir el gas natural, a qué precio se lo van a suplir, porque la banca no te va a prestar cuánto para tú instalar un negocio porque tú quieras. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto en resumen? Que tanto en el tema de generación, como tanto en el tema de la distribución, la situación lo que ha hecho es que se ha agravado. ¿Todavía estamos a punto de poder resolver el tema? Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero plantear ante este cuadro? Y es lo que hemos hablado de los técnicos. No hay que esperar la reforma fiscal. No hay que esperar la reforma constitucional para enfrentar el problema que tenemos en el sector eléctrico que estamos viviendo ahora. O sea, se necesita de que desde el gobierno, desde ahora ya, se tome el toro por los cuernos en el sector eléctrico. Porque como hemos descrito aquí, ha sido un fracaso. Y la situación de ahora es peor que la encontrada en el 2020. Pero aún estamos a tiempo para enfrentar esa situación. Los técnicos que el gobierno tiene ahí, que tiene el PRM, ahí hay técnicos con capacidad suficiente para enfrentar esa situación. Y saben lo que hay que hacer. Porque si la distribuidora, su problema es de déficit financiero y su problema es de pérdida, bueno, se sabe lo que hay que hacer para enfrentar esa situación. Si el problema es de generación, también se sabe lo que hay que hacer. Y están los técnicos ahí. Están el recurso humano. Están los planes de qué es lo que hay que hacer. Ahora bien, lo que hay que enfrentar, hay que tomar decisiones. Y para eso no hay que esperar la reforma fiscal, ni hay que esperar la reforma constitucional. Es desde ahora que hay que enfrentar ese tema, para evitarnos consecuencias mayores. Y ahí están los técnicos. Señores, cuando usted habla del subsidio eléctrico, estamos hablando que en lo que va de gestión de gobierno, de 5 mil millones de dólares que se ha votado por ahí. Y usted no ve ninguna medida que tienda a mejorar eso, sino a empeorarse. ¿Y usted sabe lo que son 5 mil millones de dólares? Llévelo al 59 por 1 para que usted vea. Estamos hablando de 295 mil millones de pesos. Es que estamos hablando de un tema que si usted lo aborda, en 3 o 4 años, usted puede tener control de eso. Y nadie nos puede decir a nosotros que eso no es posible. Cuando la distribuidora de Edesur pasó a mano del Estado en el 2004, esa distribuidora de Edesur, que tenía pérdida con los españoles de Unión Fenosa, pasó a tener beneficio en mano del Estado. Y con dos administradores diferentes, de dos partidos diferentes. Primero administró César Sánchez y después administró Bichara. Y en la administración, en el 2004, esa distribuidora de Edesur, oiga bien, le generó beneficio al Estado de 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene lo técnico y hay la capacidad para resolver ese tema y enfrentarlo correctamente. Y se sabe lo que hay que hacer. Usted se habla con, oye, yo estoy hablando con técnico del PRM, técnico del gobierno, que sabe lo que hay que hacer. Ahora, si usted ha tenido cuatro presidentes del Consejo Unificado de la Edesur, dos administradores de Punta Catalina, dos jefes de la Superintendencia de Electricidad, cuatro administradores de Edesur, usted se da cuenta que ahí eso ha sido un desorden. Eso es un desorden. Un desorden y un fracaso. Ahora, mi conclusión, mi conclusión, mi conclusión. Bueno, es que los datos están ahí. Voy a llevar a Santo Domingo este. Perdón, 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 Marino, para yo concluir. Hay un problema. Perdón, Marino, para yo concluir. Como dice el presidente Luis Abinader, las estadísticas están ahí. Yo cojo su misma frase. La verdad es que este es un tema, y esa es la idea que yo quiero llevar al gobierno, a todos los actores, al empresariado, al sector privado. La idea que yo quiero llevar es que no hay que esperar la reforma fiscal, ni hay que esperar la reforma constitucional para entrarle a ese problema, que es un problema grave para el país, porque la gente está sufriendo apagones, está pagando energía más cara, y la situación se ha empeorado. Estamos todavía a tiempo para resolver. Y fíjate como yo digo, el presidente y el gobierno tienen los técnicos ahí para hacerlo. Lo tienen calificado. Ahora, utilícelo. Venían por buen camino con la generación. Cuando llamaron a una licita... Oiga bien, cuando llamaron... No, venían. Cuando llamaron a una licitación por un decreto del presidente... Ahí está su hecho mal. Oiga bien, un decreto del presidente Luis Abinader llama a una licitación para contratar una empresa internacional con capacidad para manejar las operaciones y mantenimiento de Punta Catalina. Los técnicos comienzan y duran meses elaborando el pliego de condiciones. Precalifican 43 empresas que están dispuestas a participar de la licitación para esa administración de Punta Catalina. De repente, sin anular el decreto y sin nada, cancelan todos los técnicos y pararon el proceso. ¿Qué hemos tenido allá para acá? Todo lo que estamos hablando de Punta Catalina. Falta de transparencia. ¿Tú sabes qué es lo más grave de Punta Catalina? La falta de transparencia. Es un bien del pueblo, es un bien del Estado, es un bien del país. Usted tiene que decir todo lo que está pasando. Es loco por regalar. Lo que yo cuestiono, por ejemplo, a la administración actual de Punta Catalina es ¿por qué no decirle la verdad al pueblo? ¿Cuál verdad? La verdad. Si son pinches... Oiga bien, si es pinche, si es mantenimiento, usted tiene que hablarle claro. Yo no le puedo decir una cosa... Porque es una planta de mala calidad. No, no, espérese. No, no es de mala calidad. Oiga, no es de mala calidad. Quiero hablar de eso. No, no, espérese. No es de mala... Oiga, no es de mala calidad. Oiga bien, no es un problema... Oiga, oiga. No es un problema de mala calidad. No me vengan... Oiga, la suerte de nosotros que tenemos apunta a Punta Catalina y lo admite el propio gobierno. Oiga, el nuevo director de aquí... Oye, usted habla de una planta que le deja... Doctor Interino. Oiga, 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 el mundo. Una planta que le deja al Estado 250 millones de dólares al año. Es un mal negocio. No, claro. Lo que pasa es que aquí hay que ser transparente. Usted tiene que decir la verdad. Es un bien del pueblo. Usted tiene que decir qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Ahora, tú tienes que responderme a mí por qué se paró ese proceso que se inició de licitación para contratar a una empresa internacional que administrara esa planta. Que yo quiero que ustedes sepan. Las otras generadoras, como las de Estado, que están ahí, donde el Estado tiene una participación mayoritaria, que es del gobierno, ¿cómo se administra? ¿Y son plantas de carbón? ¿Y por qué ahí no hay problema de carbón? Ni hay problema de improvisación. Ni hay problema de... No, porque la quieren regalar, creando las condiciones para regalarla. Pero mi conclusión, el mundo y todo el equipo aquí es que ese es un tema que lo tenemos ahí, que tiende a agravarse. Y que aquí no hay que esperar la reforma constitucional, ni hay que esperar la reforma fiscal para enfrentar y darle de frente a ese problema. ¿Quién se sabe cómo enfrentarlo? Marino Ramírez, vamos con su réplica. Espera, breve, breve. Hay un discurso de ahora, de descrédito contra Catalina. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. Eso es nuevo ahora. ¿Nuevo? Claro. La verdad que tú llegó ahora. ¿Por qué no dicen que Punta Catalina ciertamente está siendo gestionada dentro de qué? Bueno, la mala calidad que fue construida. ¿Cómo se pincha una caldera? ¿Cuánto tiempo tiene Punta Catalina? No, empezó a pasar todo eso desde que lo cogió en la nueva administración. Eso pasa para la falta de mantenimiento a veces, Marino. No, no, una caldera no se pincha por falta de mantenimiento. Esto no pasaba antes. Se pincha por mala calidad. Pero no pasaba antes, no pasaba antes. Ah, pero ¿y cuándo Punta Catalina? No ha sido un tema nacional. Miren cómo Héctor viene y hace un discurso de... Yo le tomé media hora. Oye, ¿dónde está? Media hora. Para acabar con la gestión de Punta Catalina. No con Punta Catalina. Ahora, vente al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Pero Marino, un negocio que le deja al Estado 250 millones de dólares todos los años es malo. No, no es malo, pero si la planta es de mala calidad, ¿tú sabes? ¿Y quién te ha hecho a ti que es de mala calidad? Hoy no se pinchó ya. Por una mala gestión. Ajá. Cuando se pincha, tú haces un tanque de agua y al año se pincha. Pero tú cuando esa planta la construyeron, tenía garantía. Si tiene problema de construcción, tú ahí tienes que demandar a la empresa. ¿Por qué no lo hiciste? Al gobierno le ha caído todo. Pero ¿por qué? Si tiene una garantía de gestión, ¿por qué tú no lo haces? Pero Marino, Marino, siempre va a haber... Es una defensa muy pobre, Marino. Mira, siempre va a haber un motivo para... El abogado del diablo va a ser tú aquí ahora. Al gobierno, siempre. Que estudió derecho. Sí. No, no, lo mío es breve. Irse al fondo del asunto, no politizar esto y ver cómo es que... Pero el gobierno está tomando medidas, señores. ¿Cuál es la medida? Pero miren en Edesur. ¿Pero cuál medida? ¿Qué pasó en Edesur? Que las pérdidas son casi un 30%. Esas son las medidas. Bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, yo, en conclusión, no cabe la menor duda de que en materia energética el sector de más grande y mayor fracaso que ha tenido este gobierno es el energía eléctrica. El mundo controla el tema. El tema eléctrico. Ahora, yo, don Leo, quiero hablar de eso. Pero yo quiero que además... Don Leo, esto, el mundo bailó eléctrico. Yo estoy callado aquí. Yo tengo entendido que Don Leo sabe qué es lo que ha pasado con Morrison en Edesur. Así que yo creo que usted, además de su punto de vista sobre la gerencia eléctrica, también me habla sobre qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Se hablaba de la institución. Se ha pasado a los cuatro años. Es que nos damos cuenta que Morrison estaba haciendo su partido con Edesur. Y con la publicación... Explícame cómo así. Y con la publicación del periódico Panorama, que ha hecho saber la cantidad de asesores, se sabe que un joven activista político ganaba 335 mil y era asesor. Y no sabe nada de eso. No, no, yo no puedo decir esa parte. Solo que él era el responsable de las actividades políticas a nivel nacional. Y entonces ahora nos enteramos. Y parece que sí había otros con los temas de asesores. Y parece que Marrancini se lo ha golpeado. Incluso se rumoró que él estaba por renunciar este fin de semana, el jueves. Pero el asesor... Pero eso se habló feo. Claro, porque él es el jefe. Morrison ha sido un jefecito ahí. Y ha llegado un jefe mayor. Que es responsable de toda esta confrontación que hay con medios de comunicación. Marrancini. Y entonces... Ya le había tenido una confrontación en el Consejo de Administración de Punta Cantabella. Pero que vamos a ir... Con César Sánchez. Que vamos a ir, que usted ha sido muy... Es que Marran dice que yo soy nuevo hablando de ese tema. Muy disciplinado con los temas, porque el gran error del gobierno es que se ha desviado, y estamos notando esto en el presidente, que los temas que le hacen daño como medio ambiente... Todo el mundo sabe que medio ambiente, la persona que está ahí no puede estar. Y él lo mantiene. Y toda la semana aparece un jato de nuevo daño. Eso mismo pasa en... Hoy estamos en ese tema también. Eso mismo pasa con el Ministerio de Energía. Ese hombre, que está al frente del Ministerio de Energía, decepcionó al país y a los técnicos. Pero ahí lo tenemos cuatro años. El asunto para fines de marino comenzó cuando todo el que tiene, incluso, carritos que funcionan con gas, el combustible se suple. Y resulta que nosotros, que pagábamos a 70 dólares la tonelada de carbón, tuvo el presidente que llamara al otro presidente de Colombia para que pudiera suplirnos el carbón, porque la administración de Punta Catalina... No lo previó, no lo previó. Y después que lo pagábamos a 70 dólares la tonelada, hubo que pagarla a 400. Por falta de previsión. Todo el mundo sabe de la experiencia y la fama que tiene César Sánchez. Y cuando usted habla de encargado de ese proceso de licitación y de esas 40 empresas para la administración de Punta Catalina fue César Sánchez. Me dicen que cuando la cuestión del Consejo ese de Punta Catalina, la formación que tengo de especialista en el área eléctrica, el único que se leyó la documentación completa fue César Sánchez. Y cuando César Sánchez quiso que se aplicara el todopoderoso Marrancino, es lo que hizo que lo cancelara. Fue el presidente afín con su sangre, sangre de empresario. El presidente se afilia más fácil con Marrancino que con el dirigente histórico. Sí, no, porque tú estás como especulando. Así no se hace. No especula. No, no, no. No especulo porque son sus raíces. Eso le quita calidad. Oh, pero son sus raíces y el comportamiento que hay con Marrancino y que es generador. No puede ser que una gente que vende gasolina también él administra lo mismo, que le ponga regulación a los otros. No, y ahora es peor, porque ahora es administra a Punta Catalina que es generación y ahora es presidente del consejo de las distribuidoras, que es el distribuidor. Todos los cargos. O sea, tú eres juez y parte. O sea, tú vende energía, pero también compres energía. Es una cosa. No puede. Eso no puede. Entonces. A ver, eso. ¿Pero qué fue lo que le hizo Marrancino a... ¿Ustedes no me han dicho? ¿A quién? Lo que Marrancino le hizo a... ¿A Mauricio? ¿A Mauricio? ¿A Mauricio? ¿A Mauricio personal? Le bajó línea, parece. Le cancela. Como lo puedo decir, él es responsable también por la tolerancia del presidente de la guerra que hay con un importante medio de comunicación que le sirve al país. Él es la persona clave. Incluso hasta su abogado de su empresa, el que está al frente, en contra de él. No, 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 no entendí que le sirve. Tú sabes que aquí hay un problema con un grupo de televisión. Pero vamos a hablar. Claro, tú estás hablando del rebude de este con Telemicro. Eso es. Claro. Y el abogado de este... Es un pleito viejo de él con Gómez Díaz. Entonces, el tema de la frecuencia de satélite y cosas, este hombre lo ha encrispado. Y que debe una suma millonaria. Sí, pero que hay un conflicto con una frecuencia... Sí, pero cuando tú haces la conversación... Todas... Un momentito. Y telemediciones que dice él... Todas las frecuencias son del Estado. Todas son del Estado. Pero si se contratan con una empresa... Si se contratan con una empresa, esa empresa tiene derecho de al menos... No, por ahí derecho adquirido. Un decreto, una... Todas las frecuencias... Muy bien, Marino. Tú puedes defender... Usted hace siempre una defensa que parece que... Pero en definitiva... Parece que lo único que no es abogado... Pero Robin hace falta ahí. En definitiva, en definitiva... No, 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 no. Aquí en la República... Y yo critico... Y yo critico que los partidos políticos... Han sido responsables frente al país. Porque aquí debiera haber un equipo de técnicos... De todos los partidos y todas las fuerzas... Debatiendo este tema. Como el pueblo común, lo único que sabe es si llega o se va a la luz. Sí, exactamente. Este tema no ha sido discutido desde el principio. Incluso aquí ha debido tomarse medidas en el Congreso... Y hacer una especie de... Porque no fiscaliza, no fiscaliza, no fiscaliza. Y la autoridad que no la tiene... Porque esta gente es lo que preside en el Congreso, lo que vive negociando... Y no hay Congreso. Pero en definitiva... Vamos a escuchar la opinión de los... Yo lo que sí sé, señora. Pero en definitiva, para mi resumen... Si César Sánchez y los especialistas en el área hubieran sido tomados en cuenta... Pero el presidente ha hecho como su propio origen... Él viene del partido pequeño... Que se incrusta y se convierte en PRM... Y el presidente ha decidido a quién considera y a quién no... Porque él es dueño del poder. Pero en realidad, mira... Uno está en el deber de decir... La iniciativa privada es... Vamos a decir... Tiene una función de gestionar riqueza, desarrollo... Eso está bien. Ahora, el Estado, el gobierno... Tiene que garantizarle derecho a la población... A un servicio energético correcto... A vivir, a la salud... O sea, ahí hay que definir los papeles... Yo creo que ahí es que está el tema... Ahí es que está el tema... O sea, el sector privado, la iniciativa... Perfecto, para producir riqueza, desarrollo... Genere, compita... El Estado tiene que garantizarle a la población... Su derecho de salud, educación, vivienda... Y servicios energéticos... Genere, compita para tener una propuesta... Y ahí tenemos ese problema... Una propuesta de generación competitiva... Para que el sistema sea cada vez más eficiente y más barato... Ahí tenemos ese problema... Pero no que... Y antes de que Lorena haga su comentario... Quiero felicitar al periódico Siete Días... Que fue el único que se atrevió a publicar... Lo del pinche... Ah, de este equipo... Yo quiero felicitarlo... Porque muchos no lo publican, ese tipo de cosas... Y lo publican... Ah, este consorcio es muy duro... Y una información es... Salvador Sánchez... En ese sentido... Y reiterar mi conclusión... Es que no hay que esperar la reforma fiscal... Ni la reforma constitucional... Para entrarle a ese problema... Que es un problema serio... Lorena Ramos... Bueno, yo lo que sí sé, señores... Después ya de lo que todos ustedes han expresado y han manifestado... Es que en mi caso yo estoy sufriendo de apagones muy fuertes... Yo le doy gracias a Dios... Que por lo menos yo tengo mi inversor... Porque si no, esto no se aguanta... O sea, en el día, señores... Se va tres y cuatro veces en la tarde... En la noche, el otro día... Hace como tres días... De doce a una de la madrugada... Se fue la luz... Seis veces... Iba y venía... Iba y venía... Y todo eso también... Trae problemas... Con los electrodomésticos... Porque se te pueden quemar... Se te puede quemar la televisión... La comida también se da ya más rápido... O sea, se vive descongelando las carnes... Los pescados... Lo que ustedes tengan en el freezer... Igual en la nevera... Ustedes saben que se daña... Por el aumento de los apagones... Que hay en Santo Domingo Este... Yo no sé... De verdad... Ede Este... Es la peor de las edes... Es Ede Este... Lamentablemente... Entonces... Yo creo que... Si uno... Te llega la luz de cinco mil... O seis mil pesos... Pero tú tienes la luz... Diaria... O sea, tienes luz diaria... Que no se te va... Uno la apaga... Con dolor... Y uno dice... Bueno, por lo menos tengo luz... Pero tú pagar... Una energía carísima... De cuatro o cinco mil pesos... Que te llega... Y tú no recibes el servicio... O sea... Es muy cuesta arriba... Y más ahora... Con el tema del calor que hay... Que es un vapor que hay en la casa... Entonces quería... Referirme a esto... Más que una exposición... Es un reclamo... O sea... Como ciudadana... De que esto no se aguanta... Tú vive en Puerto Rico... Que por cierto... También se están haciendo... Se están haciendo buenas ya... De los apagones... Mira... En resumen... En resumen... Que tenemos que ir a la pausa... Miren... Hay argumentos... Hay relatos... El que tiene el gobierno... Y el que tiene la oposición... Bueno... La oposición dice que... El sistema eléctrico va mal... Y el gobierno dice que no... Que todo va de maravilla... Muy bien... Y que se avanza... Muy bien... Y que se avanza... Ahora... Uno... Lo que hace es... Que... Deslinda... Y ve resultados... El resultado es... Que hay apagones... El resultado es... Que triplicaron la tarifa eléctrica... El resultado es... Que se ha incrementado... Se ha triplicado... El sucido eléctrico... En el 19... Fue 500 millones de dólares... Y en el 23... Fue de 1.600 millones de dólares... En consecuencia... Esos resultados dicen... Que el sector eléctrico... Ha sido un verdadero fracaso... Vamos a la pausa...